Hacer una investigación y no conoces las técnicas de investigación de campo, diseñar y aplicar sus instrumentos, sus partes, pues aquí te esperamos para ayudar. Los elementos de la investigación son muy importantes y no puede faltar ninguno. El primero, una hipótesis o pregunta. Este es el punto de partida de la investigación. Una duda que debe ser resuelta, comprobada o descartada. Por ejemplo, ¿cómo se comporta la virtualidad en la educación básica? Eso pudiera ser una pregunta de investigación o hipótesis. El segundo elemento es un método o metodología que se debe aplicar. Es un procedimiento comprensible, aplicable y replicable. Es decir, nosotros debemos aplicar un método para seguir todos los pasos de ese método y que luego otro investigador pueda comprenderlo para revisarlo y ampliar nuestra investigación. o comprenderla para usarla como base de otra investigación. El ejemplo de método de metodología sería el método cuantitativo, donde para obtener los resultados aplicamos el software SPS al resultado de los datos de la herramienta aplicada, que es una encuesta, en este caso, en una investigación de campo y una escuela que se le aplicó a estudiantes y profesores. El otro elemento es una muestra o comunicación. Siempre debemos investigar algo. Tiene una serie de datos, de información, sujetos a los que se le incluya un conjunto a estudiarlo. En algunos casos serán personas, animales, en otros casos pueden ser textos, pueden ser videos, audios, información básica, pero debemos establecer una muestra de granos en el que no. El otro de los elementos es el diseño de variables. Son elementos desconocidos cuyos valores ignorables y que debemos hallar a lo largo del proceso de trabajo de investigación. También hay que se le llaman diversiones y son las que se describen y no hay una manera de los resultados. Veremos, como ejemplo, todas las preguntas que se abocaron en la respuesta de la investigación de campo de la escuela a los alumnos y profesores, cada pregunta es una variable de beneficio. Y por último elemento, y no menos importante, las investigaciones que tienen en riesgo es un margen de error o posibilidad del cuadro. Como ejemplo, no tenemos la primera prueba de error, sino lo que responden los investigadores. En el caso de que nuestra investigación se base en una encuesta, un personal, una entrevista, este sería un riesgo de beneficio.